Aquella luz Llegaba desde donde no sé Pero iluminaba el cielo, la tierra y todo Aquella luz Aquella luz Que apareció de pronto sin saber por qué Iluminó tu rostro y yo lo vi Y en aquel momento comprendí Que yo era tuyo Aquella luz Tan inmensa y tan fuerte Nadie sabía de dónde venía Pero a mí me dejó Inerte Fue aquella luz Que se metió por la ventana del amor Y reventó todos los caminos que hay que recorrer Para llegar al amor Fue tan grande Tan hermosa Tan luminosa Que nadie se puede explicar Cómo existe una luz De esa dimensión De esa profundidad Que nadie se puede explicar Aquella luz tan inmensa y tan fuerte Nadie sabía de dónde venía Pero a mí me dejó inerte Fue aquella luz que se metió por la ventana del amor Y reventó todos los caminos que hay que recorrer Para llegar al amor Fue tan grande, tan hermosa, tan luminosa Que nadie se puede explicar Cómo existe una luz De esa dimensión De esa profundidad Y desde entonces El amor entre nosotros existe Y estamos siempre pensando el uno en el otro A pesar de todos los pesares porque los hay Los hay inconvenientes de todo tipo Y a pesar de ello Yo bendigo la luz Que iluminó Nuestro amor Yo la bendigo Aquella luz Y a pesar de todos los pesares